Música A ver las chicas, las mamis, las mamis vengan a recuperar ese físico privilegiado que Dios les dio Hay que tonificar si viene el verano Música En el día de hoy organizamos el encuentro con los abuelos Por suerte amaneció el día lindo, así que estamos en un encuentro en la plaza al aire libre Gimnasia adaptada, un poco de mimos, juegos, risas, un poco de actividad deportiva Caminatas, poner los oídos y escuchar historias Después vamos a compartir un mate cocido Seguramente algún truquito Bueno y siempre conmemorando el mes del año internacional del adulto mayor El objetivo de las bandas es trabajar un poquitito los músculos de los brazos más que nada Son bandas muy livianitas, para los hombres hay bandas un poquito más gruesas y se animan Un trabajito muy cortito para darle un poco de fortaleza a lo que es los hombros Estamos muy contentos y conformes con la gente que se acercó Colaboradores, el grupo de jóvenes solidarios Los abuelos, abuelos que ya realizan actividad deportiva y abuelos que no hacen nada Así que bueno, en realidad muy conformes y esperemos terminar un buen día Desde la Municipalidad de Villa Langostura creemos conveniente trabajar en esta área que es fundamental Tanto los abuelos como la juventud son áreas que tenemos que organizar Y hay muchos trabajos, incluso cosas sencillas que podemos llegar a hacer más adelante Así que bueno, estamos abocados a buscarle el espacio y a darle el espacio Obviamente la recreación al aire libre es importante para la salud de ellos Así que bueno, nos condiciona el tiempo pero a medida que se pueda hacer lo vamos a hacer Mira acá el muchacho Con camisal y todo Un poquito más que eso Dale, dale que ahora sí que te voy a ver Municipalidad de Villa Langostura ¡Gracias! 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 Gracias.